Hola mis lobitos y lobitas de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos en una emisión tecnológica donde vamos a ver un nuevo dispositivo que, para serles sinceros, jamás en mi vida yo hubiese pensado tener un equipo así. Así que vamos a comenzar agradeciendo a quien se debe de agradecer, muchas gracias a Amazon, este dispositivo me ha llegado en 3 días, para los que aún no lo saben, Amazon envía al Perú y llega tu producto en un plazo de 3 a 5 días, lo que tú quieras, ellos se encargan de pagar el impuesto, ellos trabajan con DHL, que tienen sus propios aviones y te lo dejan en la puerta de tu casa. En estos momentos estamos utilizando 4 dispositivos, estamos utilizando nuestra Sony A73, estamos utilizando un iPhone XS, estamos utilizando un DJI Osmo Pocket y finalmente para cerrar este círculo, estamos utilizando el Ninja V, que como no hay revisiones en español, se me ha pedido el encargo de poderles mostrar todo su poder. ¿Qué es? Vamos a eso en estos momentos. Cuando están viendo televisión, están viendo 30 fotogramas por segundo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que son 30 imágenes que pasan en un segundo. Cuando ustedes ven cine o cuando ustedes ven muchas series, por ejemplo de Netflix, no se utilizan los 30 cuadros por segundo, se utilizan 24, ese es el estándar. Pero entonces mi iPhone que graba 120 cuadros, mi cámara que graba 60 es mejor que la tuya. No es así mi amigo, mayor cantidad de fotogramas por segundo solamente te va a servir cuando quieras hacer cámara lenta. Al tú hacer cámara lenta necesitas más fotogramas para que tu imagen se vea fluida, pero lo normal es 24. Con la Sony estoy grabando dos imágenes a la vez, una dentro de la misma cámara y la segunda en un grabador externo, que es justamente el dispositivo que les voy a enseñar hoy. Vamos a dar las especificaciones rápidamente de los dispositivos que estamos usando. Y vamos a comenzar con la Sony A73, que tiene un sensor full frame de 24 megapíxeles, además trabaja con un procesador interno de Sony que hace las cosas muy bien. Nuestro segundo contrincante es el iPhone XS, cuyo sensor que es del tamaño de mi dedo gordo es de 12 megapíxeles, tiene estabilización interna con una apertura de 1.8 y la otra camarita de 2.4. Finalmente, como tercer contendor, tenemos al DJI Osmo Pocket con un sensor CEMOS que graba 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Y lo bueno que tiene el DJI Osmo Pocket es que graba a 100 megabytes por segundo las imágenes. ¿Por qué es importante esto? Que ahora lo vamos a explicar, porque a mayor cantidad de megabytes por segundo grabes tú, más calidad vas a tener. Esta es la imagen pura de la Sony A73, que está grabada internamente en la memoria de la cámara. Y ahora esta es la imagen que te entrega el Ninja 5, el Ninja 5 de la empresa Atomos, que es un grabador externo y que te da una serie de ventajas que en estos momentos vamos a pasar a ver. Pero para no tener problemas de enfoque, solamente vamos a trabajar a partir de aquí en adelante con el Ninja 5 para poder compararlo con los otros dispositivos. Al yo ajustar solamente las configuraciones para que grabe directamente por HDMI a mi grabador externo, no voy a tener problemas de desenfoque, no voy a tener problemas con el autofocus. Miren, me voy a acercar, miren el efecto bokeh, el efecto desenfocado, maravilloso. Me voy a alejar, voy a seguir enfocado, voy a seguir enfocado. Ese es el poder de la Sony A73, mandando su señal vía HDMI al Ninja 5. Primero quiero que vean estas tres imágenes, miren todo el alrededor. Y lo primero que tienen que ver es manejo de colores. ¿Cuál de los tres les gusta más? Seguramente a algunos de ustedes les va a gustar más el iPhone XS porque van a ver todo nítido. Acuérdense que eso es formato de televisión y si les gusta eso, bacán. Pero este canal es un canal tecnológico y aquí no tenemos nada que ver con ese formato de televisión. Vamos a jugar siempre con el efecto desenfocado porque es algo que a mí personalmente me fascina. ¿Qué les parece el DJI Osmo Pocket? ¿Cómo ven los colores? Segundo factor que tienen que ver, la nitidez. ¿Qué les parece? ¿Cuál les parece más nítido? Y de nuevo voy a ser redundante, con la Sony A73 más el Ninja 5 estamos con el efecto desenfocado. La nitidez la tienen que comprobar conmigo. Hasta aquí la comparativa de los tres dispositivos porque ahora lo que quiero es mostrarles cómo funciona, para qué sirve y sobre todo, quiénes deberían de utilizar este aparatito, este instrumento que lo que va a hacer es que grabes prácticamente en formato cine. Y seguramente ustedes me van a decir, ah Logotech, lo que pasa es que tú tienes una cámara que no viene con una pantallita que se abre a uno de los costados. Así tuvieran una pantallita que se abre a uno de los costados, es muy pequeña. Esta pantallita es de más de 5 pulgadas, tiene mil nits de brillo. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que ahorita estoy con el sol encima, quemando con un súper brillo y aún así, como pueden ver en las imágenes, se puede ver todo. Mientras una pantalla sea más brillosa, van a poder ver mejor las imágenes. La voy a comparar con la de Sony, que también está trabajando al máximo brillo posible y como pueden ver está casi oscuro. No se nota mucho, aparte de que es pequeñita. Entonces, su primera función es que es un monitor externo. Está conectado vía un cable HDMI hacia la cámara, que vendría a ser micro HDMI. Tiene además una salida que tú podrías encima botar la imagen si quisieras a otro monitor para poder estar chequeando el video desde otro lugar. Otras conexiones que tenemos externas, esto te va a servir para tener un micrófono y también puedes tener audífonos conectados para que vayas monitoreando lo que estás grabando. Finalmente, un control remoto para poder grabar esto a distancia. En la parte de atrás tenemos la batería, que yo le he puesto una batería de larga duración, pero tú tranquilamente le podrías poner una batería más chica para que esto se vea un poquito mejor, para que se vea más ergonómico y te da la posibilidad de grabar en un disco duro. La primera parte de este video, mi Sony me grabó internamente aquí. Pero este niño no necesita esto para grabar, porque la imagen está saliendo de aquí, va directamente aquí y este niño ya graba en un disco duro. ¿Por qué es necesario que grabe en un disco duro y ya no en estas tarjetitas? ¿Con la calidad de video que graba esto? ¿Con esta capacidad que son 128 GB que con mi Sony normalmente grababa con esto dos horas? Si yo grabara con mi monitor a la calidad que estoy grabando en estos momentos, aquí no me entraría más que 15 o 20 minutos de video. Imagínense. Pero entonces de repente estarás pensando, Logotech, ¿para qué grabar con mayor cantidad de información? ¿Para qué archivos más grandes? Si no tuviera el Ninja Fight, lo que estaría haciendo es grabar en H.264, en mi cámara Sony A7 III, que es un formato comprimido. ¿Qué ventajas tiene? Que de repente me puede entrar más información en mi tarjeta de memoria. Por eso solamente necesitaba una de 128. ¿Por qué? Porque lo que hace el procesador de la Sony es comprimirme todo. Ahora, eso comprimido me lo llevo yo a trabajar, por ejemplo, a Premiere Pro y mi procesador tiene que trabajar doble porque lo tiene que descomprimir para yo poderlo trabajar, editar, estar descomprimiendo, para de ahí volverlo a comprimir, para de ahí subirlo a YouTube. Ese es todo el sistema que hay que hacer. La ventaja que te da el Ninja 5 de Atomos es que tú ya no trabajas comprimido. Estás trabajando descomprimido. Por eso necesitas un disco duro, porque tus archivos van a ser gigantescos. Al trabajar descomprimido, llevas ese trabajo a tu computadora o a tu laptop y tu computadora no va a sufrir. Va a ser todo suavecito, porque no tienes que descomprimir nada. Estás trabajando un archivo grande, lo cortas, le pones color. Puedes trabajar con mayor facilidad tu rango dinámico porque tienes más información en ese archivo. Puedes trabajar mejor tu color porque tienes más información en ese archivo. Puedes hacerle más cambios sin que tu imagen pierda calidad porque tienes más información en ese archivo. Y lógicamente una vez que lo has trabajado como tú quieres, pues también lo puedes subir en ProRes hacia YouTube y YouTube es el que se va a encargar de comprimirlo para finalmente mostrarlo en la plataforma. ¿Quiénes deberían utilizar esto? Pues la gente que trabaja en publicidad. Esto se está convirtiendo en un estándar porque la calidad de video es mucho mejor. Cuando tú lo terminas de trabajar, ya no es necesario que lo comprimas. Lo puedes entregar descomprimido al canal de televisión y tu calidad de imagen va a ser maravillosa. A este aparatito también le pueden sacar el jugo los que hacen documentales. Los documentales los puedes transmitir tranquilamente en una sala de cine y esto, el ProRes, te va a permitir que ese archivo no esté comprimido y se pueda disfrutar realmente en una pantalla grande, como debería de ser, con los colores que la gente debería de ver. Este aparatito también lo deberían utilizar todos aquellos que están estudiando cine, que quieren estudiar cinematografía. ¿Por qué? Porque les va a permitir tener más flexibilidad de trabajo con sus imágenes. Este aparatito también lo podrían usar los que graban series de televisión, los que graban todo tipo de contenido a un nivel mucho más alto. Si tú estás en YouTube, es relativo. Prácticamente vendría a ser un gusto personal. Es por eso que yo no me lo había comprado. Yo no creía que era necesario para mí. Porque finalmente el trabajo que yo hago va a ser comprimido por YouTube, ¿verdad? Y tú lo vas a ver comprimido. Pero aún así, si quisieras utilizarlo para YouTube, la ventaja clarísima que te va a dar es al momento de editar en Premiere Pro. Tu flujo de trabajo va a ser una delicia. Tu computadora no va a sufrir. No se va a lentejear. No vas a tener problemas de que pare. No vas a tener problemas de pérdida de frames. Va a ser una delicia. Si quisieras tener esa ventaja, por supuesto que Ninja Fight te va a dar esa posibilidad. Así que ya depende de ti. Porque siempre les voy a recomendar lo mismo. Si tú, amigo que me estás escuchando, quieres empezar esta aventura en YouTube, no necesitas más que tu celular. Se acabó el problema. Te acabo de enseñar, por ejemplo, que un iPhone XS graba muy bien. Es una calidad maravillosa. Y lógicamente lo puedes subir tranquilamente a YouTube. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dame un like, compártelo, suscríbete. Y no te olvides que si no has terminado la primaria o la secundaria, ¿dónde más? En el Bruno Traverso lo puedes hacer en corto tiempo. Tengas la edad que tengas. Mayores informes en nuestra página web. Nos estamos viendo en el siguiente video.